Bienvenidos todos a Siguiendo sus Huellas. Estamos inmensamente felices de que tú hayas decidido estar ahí como cada semana. Y ahora mismo el Santo Espíritu de Dios llega a tu corazón porque así se lo pedimos al Señor. Y Él dice que cuando se lo pidamos es una promesa cumplida. Hola Benito. Islita, hola. Estamos muy contentos porque esta semana estamos llenos de alegría, llenos de juventud, llenos de regocijo porque vamos a hablar de los bienaventurados de la jornada mundial de la juventud 2016. Así es, vamos a disfrutar y a conocer qué pasó antes y después durante esos 14, 15 días que duraron esos chicos allá. Y qué va a pasar también, para dónde van en el próximo, dentro de tres años. Todo eso lo vamos a disfrutar en este programa. Así que no te lo puedes perder, vamos a darle la oportunidad a esa gran jornada que gracias a Dios puso en el corazón de Juan Pablo II. Y que así como Benedicto XVI y el Papa Francisco pues dieron apoyo para que la juventud fuese lo más importante en esos 15 días de la jornada. Así que disfruta el programa, no es así Benito. Bienvenido sea y un gran abrazo de parte de todo nuestro equipo y de nuestra comunidad católica. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor por su gran compasión. Aún cuando estamos en el error, nos abraza con su amor. La ayuda me viene del Señor por su gran compasión.